Hoy no te puedo hablar de que hay paz de las personas que encontraron, porque haberlas encontrado de ese modo les dejó un trauma de por vida. Están tristes como familia, como colectivo. La verdad ahora sí ni siquiera tengo palabras. Estamos muy muy tristes, agradecidas con la mascota que desenterró esta mano humana y que llevó a esta fosa clandestina. Y la exigencia sigue, solo nos enseñaron lo de Santa Fe. La exigencia es que nos enseñen la galería de todas las fosas clandestinas que ha encontrado la Fiscalía General del Estado. Y el día de hoy les demostramos el por qué es efectivo que las veamos. Hoy les hicimos el trabajo de identificar a cinco personas. ¿Y de las identificadas? Por respeto a las familias y para darles su espacio, no voy a hablar ahorita. Son dos mujeres y tres masculinos. Y tres masculinos. ¿Solamente fue Santa Fe? Solo fue Santa Fe. ¿No se cumplió entonces el hecho de que les enseñaran el de...? Se va a cumplir porque quedaron en darnos nuevas fechas. Les vamos a mandar un listado de las fosas que nos interesa ver y vamos a estar agendando fechas como la del día de hoy para venir de grupos de 15 personas. Más bien aquí yo haría un llamado a la sociedad a que vengan a pedir la galería porque hay muchas personas que tienen muchos tatuajes muy visibles y que pueden ser identificadas de manera pronta. ¿Cuántas personas ingresaron? El día de ayer alrededor de 20 y el día de hoy 18.